con su disciplina favorita. La pregunta de rigor, en este equipo, ¿hay o no hay chocolate? Claro que hay chocolate. Se corre más rápido que delincuente. Como si le estuviera persiguiendo de policía. Así corre, así corre. A darlo todo, nos apasiona el deporte, nos apasiona el fútbol. Ellos son estrellas peruanas del deporte rey. Puede que note alguna variante, pero si de destreza y corazón hablamos, tienen y de esta forma lo demuestran. Y no hay limitaciones, ¿no? Cuando uno quiere, le pone la gana, la limitación solamente está acá. Todo tiene su grado de dificultad, pero si es que uno le pone amor propio, le pone corazón y creo que si le pone mucha fe, yo creo que puede salir de adelante, ¿no? Es la primera vez, es el primer torneo nacional de fútbol de amputados que vamos a hacer acá en Lima y en todo el Perú. ¡Siguimos, siguimos! ¡No estamos, que no vamos, bien, bien, bien! Prepárense para dar el play de honor a esta nueva oportunidad para quienes por un momento no pudieron continuar con su disciplina favorita. La pregunta de rigor, ¿en este equipo hay o no hay chocolate? Claro que hay chocolate. El polideportivo de Limatambo en San Borja les dio la bienvenida, rompiendo récords en la historia. Cinco equipos fueron los inscritos a este primer todos contra todos. ¡Arriba, quédate de raro! ¡Raro, raro! ¡Sin límites! ¡Sin límites! ¡Sin límites! ¡San Cristóbal Chicano! ¡Raro, raro, raro! ¡Tres urras por los íntimos de Anfab! ¡Raro, raro, raro! ¡León es el monólogo! ¡Lujo a León! ¡Muy agradecido por su presencia, por todo el tiempo que le dedican a este deporte y yo sé que esto va a crecer cada día más. Empezamos con dos chicos y hoy somos más de 60 deportistas con alguna amputación que participa de este deporte y muy felices. Mañana a las 5 de la tarde tenemos cuatro partidos y el domingo empezamos a las 9 de la mañana tres partidos más en donde se define el campeón nacional. Entusiastas y seguros de sí mismos empezaron las previas. Estas son las previas al torneo y por aquí los siete guerreros ya se están preparando. No es decorativo la cinta verde. ¿Por qué lo han forrado, por ejemplo? En realidad, esto de acá le exigen las reglas de fútbol de descapacitados. Se usa para identificar a los equipos. Las muletas en el fútbol de amputados no se pueden usar para las jugadas. Se considera como humano. Si nosotros usamos la muleta para cortar el paso del balón, se considera mano. Si nosotros usamos las muletas para bloquear a la trayectoria del balón, se considera mano. Él viste la 9, pero no sabemos si es un estilo lapadula o guerrero. ¿O cómo podría ser? Y esta vez me tocó jugar 9 porque siempre me ha gustado el 9. Y hoy vamos a verlo, de verdad, romperla. Porque acá también hay chocolate, como dicen. Uf, bastante. Bastante hay chocolate aquí. Sí. Ser amputado no significa que uno no pueda hacer deporte. Sí se puede. Hay muchas cosas más. No todo depende de cada uno. Llegó por fin el gran día. ¿En qué posición jugamos? Delantero. Ah, o sea que se vienen los goles. Se vienen los goles. Como todos los muchachos del equipo, dándole duro los esfuerzos para venir a este torneo. ¿De qué parte viene? De Chiclayo. Este es el primer torneo nacional. Tres equipos de Lima. Que se agarren entonces. Que se agarren con todo. Arriba Chiclayo. Con un riguroso reglamento, estaban listos para dar inicio a este tan esperado evento, con miras a grandes avances, que estamos seguros se merecen. Luzes, sus presuntos, el sol, que mantemos al gol concluyente. Estamos también nosotros contactándonos ya con la Federación Peruana de Fútbol para que el próximo año hagamos un torneo mucho más grande y por qué no un internacional acá en Perú. Si alguno de ustedes tiene alguna amputación, ya sea miembro inferior o superior y les gusta el fútbol, bienvenidos sean, tienen las puertas abiertas. El encuentro entre el Sin Límites de Lima versus el León de Huánuco dio inicio a la contienda. Nosotros acá vamos a dar la pelea acá con Sin Límites. Que se agarren los de Huánuco porque hoy día gana Sin Límites. Así me han dicho. ¡Eso! ¡Sin Límites! ¡A ver, nos toclamos, nos toclamos, nos toclamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Hasta el fondo! ¡Hasta el fondo! ¡Hasta el fondo! ¡Hasta el fondo! ¡Llévalo! 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 Una vez más, el fútbol se convierte en la herramienta de la visibilidad necesaria para hacer que nuestros hermanos con discapacidad tengan una nueva oportunidad. Usted ya los vio y está claro que el chocolate lo tienen en la mente y en el corazón. Gracias por ver el video.